La espátula se caracteriza por tener un pico ancho y aplanado. Cucharea en el agua mientras camina y busca insectos, moluscos, peces y semillas. Anda solitaria en pareja o en grupos. Frecuenta esteros, lagunas, bañados y charcos. Nidifica en colonias, en juncales o en los árboles. El nido es una plataforma de palitos o juncos, pastos y otros vegetales sueltos en juncales o en árboles o arbustos. Pone tres huevos blancos con pintas castañas y grisáceas. Los pichones están recubiertos de corto lumón blanco. Lugas no perimetra. Aятón las precipitadas. El pichón no perimetra. Lugas no perimetra. Las pichones niñas. Lugas para descanso y cheques de corto lumón blanco. El pichón no perimetra. Bensas no perimetra. ¡Suscríbete!